Otra que también les gusta mucho, yo sé, y que también hace mucho que no canto. Pero antes quiero decirles algo especial. Quiero decirles... ¡Ayúdame! 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 Oigan, ¿y a los malos? ¡Qué les gusta! Oigan, a ver, también les quiero contar algo, o algo importante. Quiero contarles que tengo una amiga que está muy ciega. Muy ciega. Que se llama... ¡Aulita! ¿Y saben qué? Ella quería estar aquí, pero no se pudo, porque la van a operar de la ceguera. Pero quiero que todos le griten algo padre, ¿no? Así como... Como... ¡Por mis chapas! ¡Una, dos, tres! ¡Por mis chapas! Te voy a mandar, para que vean que sí la quieren. Ahora vamos a seguir cantando, porque ya estuvo bueno de hablar, ¿no? ¿Se acuerdan de una canción que se llama... Que se llama... ¿Qué es lo que se llama... ¿Una, dos, tresús? ¿Los nosotros? ¡Los nosotros! ¿Los nosotros?